Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy María Salazar, experta en salud y bienestar integral y hoy les quiero hablar de los grandes beneficios de respirar. Nosotros respiramos como conejitos, realmente no nos damos cuenta pero nuestra respiración es muy corta y aunque no lo crean, muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con la falta de oxígeno y con la falta de saber respirar. Respirar, los beneficios son calma tu mente, te ayuda a la concentración, fortalece tu sistema respiratorio y además equilibra tu sistema inmunológico y muchos beneficios más. Estos solo son unos cuantos por mencionar estos, sin embargo respirar es vida. El oxígeno que entra a nuestro cuerpo nos da la vida, si dejamos de respirar nos morimos. Y yo les recomiendo que respiren cinco minutos con su reloj, pongan su cronómetro y cinco minutos empiecen a respirar antes de meditar y les prometo que su vida cambia. Aprendamos a respirar. Y no se olviden para más tips y consejos los invito a mis redes sociales. En Instagram, enfermas de belleza. Facebook, mariasal-bodyfreedom. Y mi página de internet es www.mariasalazar.mx. Los veo en la próxima cápsula de San Andoando. Adiós.